A ver las palmas, a ver esas palmas Yo también Y no se duerma que no es hotel A ver A ver, bailes ahí Oh no Necesito tanto falta Tanto rojo que te imagino Y no continuo el coño Mis noches son esas líneas Me cortititame la vida Y le sé, déjame el completo Ponme cerca de tu cama Para siempre estar contento Porque este amor inmortal ¿De qué me va a matar? Si no puedo lograr Dejarte de amar ¡Ey Puey! ¡Suscríbete!